Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Arturo, muy buenos días. ¿Qué amenazas se ven en esta decisión que tomó la Asamblea? Que aún no es una ley que ha sido aprobada por todas las instancias, menos publicada en el registro oficial, pero que es denunciada ya como una amenaza a la libertad de información, libertad de expresión en Ecuador. ¿Cuáles son los riesgos que se vislumbran? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es muy delicado lo que acaba de aprobar la Asamblea, porque básicamente de lo que ya han habido pronunciamientos de diferentes organismos vinculados al tema de la libertad de expresión, se critica básicamente el artículo, este artículo que reforma el 178 del Código Orgánico Integral Penal, pues lo que en esencia lo que menciona este artículo es que ninguna persona podrá denunciar actos que a través de medios digitales sobre posibles, por ejemplo, delitos, infracciones, abusos que se cometan, ¿no es cierto?, y que se difundan luego por los medios de comunicación o por las plataformas digitales, sin el consentimiento de la persona que ha sido grabada. Entonces, este es un artículo además muy amplio, recordemos que esta ley empezó por el tema de la violencia sexual digital, el acoso, ¿no es cierto?, que era una cuestión muy específica, y por lo tanto la misma asambleísta que propuso la ley, que es Maé Montaño, está pidiendo que se retire de la ley su nombre, porque básicamente esta ley estaba proyectada para prevenir, como decía hace un momento, la violencia sexual digital específicamente. Pero, en este caso, la ley abrió el abanico, y ahora cualquier tema que tenga que ver con la difusión de información que una persona registre a través de medios digitales y que publique en redes sociales es considerada un delito, y por lo tanto, y ese es el otro tema también desproporcionado, se le aplica una pena de tres años de prisión. O sea, esto es una violación flagrante al derecho de la libertad de expresión y una censura explícita que está prohibida por la Constitución. Es algo, Arturo, que tiene que ver con los tiempos modernos. Vamos a poner en pantalla un registro de septiembre del 2004, gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, quien demandó a un periodista de nuestro medio de comunicación, de Ondas Azuayas, porque reportó un ofrecimiento que él hacía a alcaldes y a candidatos alcaldes para que le apoyen, y a cambio de esto, él generaría unas unidades administrativas independientes con ciertos beneficios para estos alcaldes. Lucio Gutiérrez demandó a la emisora y al periodista Carlos Quesada señalando que esta había sido una reunión privada, una reunión íntima. Esto se replica ahora en el mundo moderno de la Internet, en donde las cosas se hacen a través de teleconferencias u otros métodos. Y quizás sumando, Arturo, muy buenos días a lo que dice Gustavo, nos preguntamos también si un funcionario público puede tener reuniones privadas con otros funcionarios públicos, si apostamos a la transparencia de la información. Sí, el tema de fondo es el referido al interés público. La sociedad tiene derecho a conocer. Ese es un derecho que se garantiza en la Constitución y por lo tanto debe ser precautelado. Es preocupante que hayan ampliado tanto el espectro que la vuelvan... Y además es fácil interpretar esa ley por cualquier juez, ¿no es cierto? Entonces, el campo que dan para la interpretación y para poder perseguir a periodistas que denuncien corrupción o posibles delitos que se cometan, ya sea en el campo privado, porque estamos hablando de funcionarios públicos, varias reuniones o varios casos de corrupción han partido de denuncias sobre reuniones que se mantienen secretas, ¿no es cierto?, pero que son de interés público y de funcionarios públicos que hay que decirlo también están más sometidos al escrutinio de la sociedad porque básicamente viven de los recursos públicos. Este creo que es el tema medular. La ley protege o protegería a funcionarios públicos, a personas que pueden cometer delitos de corrupción y al ser denunciados y no contar con su consentimiento, esto es insólito, o sea, para denunciar un hecho que uno considera un tema de corrupción, un delito, una infracción, tiene que tener el consentimiento del posible agresor. O sea, esto es descabellado y es una evidente muestra de que se está violando, violentando el derecho a la información que tiene la colectividad. Nos trae recuerdos también de lo que sucedía en el correísmo cuando se hacían grabaciones de conversaciones para manipulación de la deuda externa y lo que vino por parte del gobierno fue la prohibición de divulgar este tipo de grabaciones. Se estaría cayendo dentro de lo mismo, pero esto viene en una coyuntura que no es la mejor para estas intenciones, pues Guillermo Lazo ha señalado que su primera acción o entre sus primeras acciones el día que se posesione estará la derogatoria de la ley de comunicación. Luego ha señalado que posiblemente será un cambio en la ley de comunicación porque la constitución exige que se tenga una ley de comunicación, pero se aspira que sea una comunicación que fomente más bien la libertad de expresión, que más bien trabaje en el sentido de dar garantías a los medios de comunicación y a los periodistas para una comunicación más libre. Es un tema coyuntural que tendrá que ser analizado ahora por el Ejecutivo y eventualmente por la Asamblea en una segunda instancia. Sí, yo creo que el mismo presidente de la República saliente, Lenín Moreno, debería vetar esta ley porque básicamente está hiriendo de muerte a la libertad de expresión y implica muchos peligros y muchos riesgos para la gente que quiere evidentemente denunciar o que puede sentirse amedrentada por la pena porque además no se entiende esta pena de tres años, ¿no es cierto? Entonces vemos que los personajes que se han unido además para expedir esta ley que es inconsulta porque básicamente... Propuesta por José Serrano, si no me equivoco. Exactamente, a eso me quería referir. Es el asambleísta José Serrano el mismo que mueve esta legislación, ¿no es cierto? Y que se ha mostrado ampliamente favorable a esta legislación punitiva y por eso es que Maé Montaño, que va a integrar el gobierno de Guillermo Lazo, acaba de pronunciarse y de hablar de esta deformación de la ley para proteger ahora sí, porque va a proteger a funcionarios públicos, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de fondo. No olvidemos lo que pasó también con la ley de extinción de Dominio. El mismo asambleísta José Serrano fue uno de los que más intervino para que se rebaje, ¿no es cierto? El tiempo en el que podía prescribir esta acción y finalmente quedó en 15 años, cuando era de 25 años. Entonces, todas estas acciones de último momento, estas últimas semanas se han ido aprobando un sinnúmero de normas y de legislación que precisamente son como muy atropelladas y necesitan realmente un debate ciudadano mucho más profundo sobre cómo se debe efectivamente topar el tema de los delitos en redes sociales. Pero esto tiene que ver con incluir a la colectividad en estas decisiones, porque de lo contrario no van a tener legitimidad. Y esto es importante, Arturo, que sea un debate ciudadano, porque hay que entender que la libertad de expresión, que la libertad de prensa no solamente es un derecho exclusivo de los periodistas o de los medios de comunicación, sino sobre todo de los ciudadanos que tienen derecho al acceso a la información, a conocer qué es lo que está pasando, a conocer qué es lo que está ocurriendo con el sector público, que es el cual financia además. Entonces hay que encontrar también estas posibilidades de que los ciudadanos también sean parte de estos debates en el sentido de que ellos son los beneficiarios o no de información oportuna a la que puedan tener acceso, que no haya limitaciones tampoco en ese derecho. Definitivamente, lo que se conculca es el derecho de todos los ciudadanos a informar, a informarse y a informar, porque el derecho a la comunicación viene de estas dos vías, ¿no es cierto? Y básicamente lo que estamos viendo con esta ley que por supuesto todavía tiene que ser revisada por el Ejecutivo y luego si es que hay una impugnación por la Corte Constitucional, que yo no dudo que va a declarar en inconstitucional este artículo, ¿no es cierto? No dudo, pero evidentemente lo que esto provoca es una preocupación profunda sobre cómo se legisla en la Asamblea a pocos días de que ellos dejen el Parlamento. O sea, deberían tener un poquito más de cuidado, ¿no? Porque este tipo de decisiones que afectan tanto a la comunidad, porque no olvidemos que después de la irrupción de Internet y de las plataformas digitales, cualquier persona puede ser un mediador y cualquier persona puede informar. Entonces, evidentemente, eso les corresponde sobre todo a los periodistas, pero vemos que redes sociales cambió la lógica de esto y ya no existen mediadores únicos. Cualquier ciudadano difunde contenido y accede directamente a contenido que lo busque. Entonces, es una dinámica compleja que requiere un análisis mucho más profundo para emprender en reformas legales que van a tener consecuencias que pueden ser lesivas y que son, de hecho, viendo si se aprobaría esta ley, serían fatales para la libertad de expresión. También, a pocos días de dejar su mandato, Lenín Moreno acaba de declararse en Miami a Dalí de la democracia, a Dalí de la libertad de expresión, pues tiene el presidente saliente la oportunidad de sustentar sus intenciones vetando esta ley. Así es. Creo que es una gran oportunidad para que él aplique lo que siempre se ha pronunciado en el discurso. Él siempre ha manifestado que es un abierto defensor de la libertad de expresión, pero del discurso al hecho. Esperamos que el presidente sea coherente con todo su discurso o, en caso contrario, deje esta decisión al próximo presidente para que él pueda tomar como un todo, ¿no es cierto?, porque habla además de eliminar la ley de comunicación. Entonces, creo que estas cosas que están conectadas no se pueden tomar por separado las decisiones y ese creo que es un error graso de la Asamblea Nacional. Bien, muchísimas gracias al licenciado Arturo Torres. Es un periodista de investigación con actividad de larga data en Ecuador, actualmente editor del importante portal Código Vidrio. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria. El Ecaustro. Juntos, generamos agua y energía para la vida.